Vamos a otro asunto importante. Esta es una imagen que vamos a ver ahora donde se hace una comparativa de un coral, un coral y el tamaño del coral que tendría si fuera o si estuviera aquí, digamos, sobre la tierra. Este coral es bastante grande. Obviamente es un gráfico para darnos la idea del tamaño. Esto es el Empire State, ¿no? Sí, es el Empire State de Nueva York y este es el coral. Imagínense ustedes el tamañón que tiene este coral y, bueno, ¿este dónde se encuentra? Bueno, este lo acaban de descubrir en Australia. Sabes que ahí está el arrecife, este gigantísimo coral, la gran barrera de coral de Australia. Pues un arrecife vertical en forma de cuchilla a 130 kilómetros de Cape Work al noroeste de Australia y estaban mapeando el fondo marino cuando lo descubre la organización que se llama Schmidt Ocean Institute de California. Ellos calculan que les va a tomar años, años, ¿qué estás haciendo? Años, este, investigarlo, descubrir, este, estudiarlo, ¿no? Y se dieron cuenta que tiene una abundante cantidad de esponjas, abanicos de mar y corales blandos. Pues casi no tiene corales duros, o sea, como que todos son muy, muy nuevos. Pero, pues, para que se den cuenta de las cosas que tenemos en nuestro mar y no estamos conscientes de ello. Buenísimo, pues, un interesante descubrimiento. Vamos a otro asunto importante. Muchísimas gracias por ese like, ¿no? Este, buenísimo, por eso vamos, pues, a otro asunto importante, otra información.